¡Ojo, ojo, 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 ojo! Y quiero contarles que esta semana estaré haciendo un pack opening en directo Así que no se lo pueden perder el día miércoles En la tarde voy a estar allí porque aparte de eso me acaba de llegar una caja de FIFA Así que se las quiero mostrar Va a haber pack opening el miércoles Vamos a armar nuestro equipo para Food Champions A ver si nos toca algo bueno Y pues nada amigos, el video de hoy está súper entretenido Quiero que me dejen aquí abajo en los comentarios que es lo que más les gusta del video de hoy Y pues nada, vamos con el video Hola amigos, ¿qué tal están? Estamos de regreso en el canal El día de hoy continuamos con más de FIFA 19 Así es, hoy vamos a hacer el primer pack opening en el canal Vamos a ver si nos toca algo con estas Estas nada más y nada menos que 9 millones de FIFA Bueno, es que ya me gasté unas Pero casi 10 millones de FIFA Points y 10 millones de monedas Así que pues nada, vamos a abrir unos sobres Ahí está, a ver qué sobres nos tienen hoy aquí en el mercado Y tenemos sobres promocionales de 125 mil monedas O 2500 FIFA Points Y pues nada amigos, vamos con el primer sobre oficial de FIFA 19 Ahí está, se viene, a ver si corremos con suerte O sea, en un sobre de 25 mil FIFA Points Tiene que tocar Venga, paneles en el primero Italiano, delantero Y es del Alasio Ok, ok amigos, inmóvil De 87, no está para nada mal Delantero que promete ser muy utilizado Tal vez colocándolo ya acompañando a Cristiano Ronaldo ¿No? En un equipo de la Serie A Y pues sale, bueno, es que es caminante y todo Se viene Paneles Español MC Oh, Silva amigos Es Silva Ahí está, Silva de 89 Otro caminante más Y pues nada, haciendo el rol Ahí Silva, bueno A ver, ¿qué nos toca? Si podemos superar a ese Silva de 89 Uy, también se vienen paneles Se viene Argentino Bueno, extremo derecho Angelito y María Ahí está, de 84 Del Paris Saint Germain Bueno, no es caminante Solo son paneles Bueno, bueno Argentina Se viene Bueno, estoy buscando el Argentino Pero el Leo Messi Otamendi De 86 Ahí está Otro caminante más De 86 para arriba Ya están caminando Pues nada Bueno, bueno Se viene el portero Manuel Neuer De momento Mi jugador con mayor valor Uy, sale bailando y todo Y bueno Ya se allí piruetas y todo Manuel Neuer 90 de valoración Ahí está Pues la animación que le han puesto a Neuer De momento Mi jugador mayor valorado En este primer back opening Estoy buscando los iconos, amigos También los jugadores Tiene que tocar el día de hoy Por lo menos alguno Alguno Algún icono Ah, esto Oh, Harry Kane También sale el mismo sobre Vean este sobre, amigos Este sobre sí vale la pena Valenlo ya Harry Kane Kimmich Se arma uno aquí Una vez el equipazo Davinson Sánchez Para poner defensa Albiol Dios mío Habla de tocar a mí Ha sido un equipo Mírenlo Dani Alves Con este Con este ya me arma Ultimate Team Para jugar FUT Champions Oh, cuidadito Nos toca Salah Ahí está Caminante Bueno, sí Caminante Salah Ahí está Haciendo el lado El mismo Mohamed Salah 92 en ritmo 89 en regate 84 en tiro Salah Que hay que tenerlo Por supuesto En cualquier equipo De la Premier Este año La Premier Va a estar súper fuerte Y ahora que se fue También Ronaldo De la Liga Santander Pues vamos a ver Muchos equipos De la Premier Y también Equipos de la Serie Nada Guardamos Hasta la Ahí está Lo vamos a poner En venta Uh, cuidadito Se viene Luka Modric 91 en el momento El jugador Mejor valorado Llega acogiendo Luka Modric Bueno, ya Acogiendo No, llega ya Ahí está Llegando Luka Modric Todo ancianito Pues nada amigos Nuestro mejor jugador Luka Modric Del Real Madrid 91 Ya nos haya tocado Neuer A ver que más Trae este sobre Si tenemos suerte Y bueno Pues nos manda Por ahí otro Otro de 90 No Luego viene Del Ali De 84 Ok Ojito Que nos toca En Hazard Ahí está Otro de 91 De momento Bueno Ya nos sacamos A Neuer de 90 En Hazard de 91 No recuerdo Cuál fue el otro De 91 Que me tocó Porque ayer Esto mil sobres Y pues nada Esto es lo mejor Hasta el momento Oh se viene Argentino Un icono Icono La Bruja No hay que verón Ahí está Ahí está Ahí está la Brujita Mi primer icono Arrancó Colombia 1 a 0 Cuántos iconos Seas Cero Cero Y pues nada Y pues nada que vuelva en unos 5 minutos. Argentino, el Kun Agüero. Y bueno amigos, vamos a terminar el video del día de hoy. Qué mejor que me acompañe por aquí Robert. Robert, me dejas un sobre. Me he sacado un icono. Lo he visto, lo he confirmado, pero escúchame, déjame abrir dos. Bueno, vamos. Porque el primero siempre de calentamiento. Yo ya tengo caliente la máquina, Robert. No, 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 pero la tengo que calentar para mí. Está caliente para ti. Venga, vamos a hacerle todo fuerza. Este será de 85 a 88. Este no será muy duro. O puede que sí, vea. No, 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 mira, ya verá. ¡Oh, mira! No, espera, espera. Ahí está. Vale, esto no lo ha visto nadie. Este es calentando. Exacto. Vamos allá. Este es el bueno. Este, Robert. Aquí sí, aquí sí. ¿Será? 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 ¿Qué sí? Será algo muy duro. Uno del Barcelona. A ver. Por lo menos. Sí. Vamos. Paneles. Ahí está. Bueno. Es un icono. Es un icono ya. El segundo icono. Segundo icono. Pues nada, Robert. Un placer. ¿Qué ha tocado hoy? No, no me ha tocado nada por ahora. ¿No? Por ahora. Un Kubao, un De Gea, los porteros. Bueno, media 91. Me estoy reservando. ¡Ah! ¡Oh, y me toca! ¡Portugués! ¡Un icono! ¡Beko de 90! ¡Yes! ¿Y es? ¿Portugués? ¿Icono por Ronaldo? No todavía. ¡Sí, claro! ¡Ahí está! ¡Nos toca segundo icono ya! ¡Segundo icono! cuando van los cuantos cuantos van de jay mario bueno a ver qué más trae el sobre de eco de 90 ahí está bien fábricas segundo icono vamos a meter allí a la plantilla sebas tiene que superar a rober que se ha ido con un es la tan complicado un es la tan señor robert vamos a ver media de zlatan no la recuerdo 85 85 lo pasé lo pasé lo pasé lo pasé lo pasé un mito un mito muy bueno paneles alemán pero portero y 49 te dije que era fácil te dije que era fácil rober va abajo en la tabla bueno pero el primer el primer sobre roberto superar 189 a ver a ver a ver con monedas me está gastando la moneda rober que tienes unas cuantas se viene un mito paneles a ver a ver a ver otro es la tan no otra el jugador de robert se dan cuenta de 89 matados 85 gracias a ella se va el único que ha metido icono por ahora venimos todos pero pero por ella metieron también a messi ya en un mes y por hacer el fondo pero lo festejaron muy pues nada amigos aquí hemos llegado al final del vídeo espero les ha gustado si quieren más dejen mucho me gusta y tendremos más de fifa 19 en el canal un saludo a todos y nos vemos en la próxima saludos antes de acabar el día de hoy no me puedo aguantar hasta el miércoles para mostrarles lo que me ha enviado los chicos del fifa porque está genial amigos estamos cerca de halloween y me han enviado una caja de los screen ahí está screen de fifa está súper genial la caja mírenla estoy mirando aquí otra pantalla porque yo tengo aquí otra pantalla pero está súper genial la caja y vamos a ver qué trae adentro ahí está amigos adivinen ustedes que creen que es después de dejar tiempo para que viene mientras la voy abriendo pueden ir escribiendo en los comentarios sergio es el juego de fifa de halloween seguramente o no sé pero amigos lo que contiene la caja es la camiseta ahí está de bueno la temporada de halloween está genial la caja y vamos a ver la camiseta ahí está es la equipación de fifa 19 de halloween está genial la verdad o sea me han enviado la camiseta de fifa 19 y bueno ahora me envían esta con el número 19 ahí está pues claro de fifa 19 no y ahí está amigos con la equipación de halloween está increíble la verdad me gusta bastante la camiseta muchas gracias a los chicos de fifa que me han enviado este regalo que no me lo esperaba y aparte de eso quiero recordarles que estamos muy cerca de poder conocer los ganadores de el viaje a un partido de la champions league en madrid así que ustedes no están participando por el viaje para la champions league simplemente entren al link que está aquí abajo de food united y allí simplemente se registran y ya amigos que han participando por el viaje tienen que hacer allí utilizar los hasta que está muy fácil yo he colocado varios vídeos también les voy a dejar los videos aquí abajo en la descripción para que ustedes se enteren de cómo es síganme en twitter y pues nada amigos el miércoles tendremos directo un saludo a todos y nos vemos en la próxima saludos